Bueno pues nada, subo esta pequeña introducción de la receta de hoy para deciros que lo grabé, esta receta se grabó antes de que nos quedáramos en casa, lo digo por si en algún momento se habla de salir o de haber salido que sepáis que se ha grabado antes de tener que estar en casa para que luego no haya equivocación ni error. Es una receta muy sana con muy poquitas calorías y para los que estamos queriendo cuidarnos y perder peso va muy bien. Por cierto podéis cambiar el pescado por cualquier otro tipo de pescado que os guste, que tengáis ahora mismo en el congelador o que podéis disponer de él de manera que no tengáis que salir expresamente a comprarlo. ¿Vale? Venga, vamos a cocinar. Hola a todas, bienvenidas un día más al canal. Hoy os traigo una receta que es solo para mí, Ana hoy comerá en la falla. Ya estamos en falla, bueno la falla es una fiesta típica de la comunidad valenciana, se plantan unos muñequitos en la calle y los queman, esto es lo que la gente entiende, descontrol de agua, de fuego y de tal. Detrás de esto hay mucho más. Entonces es durante esta, desde ahora hasta el día 20, hasta el día 19, no, el día 20 también porque, bueno el día 19 porque este año no desmontamos carpa, bueno es igual. Desde ayer hasta el día 19 los falleros, los que pertenecen al casal, en este caso sea la falla chuker de Cullera, comen cada día en la falla. Desde hoy hasta el día 16 comen en la falla y el día 18-19 comen en un restaurante. La ambestad de fallera y tal. Bueno, si no me enrollo. Entonces como Ana no come, yo no voy a dejar de comer, obviamente. Esto de que me dicen es que yo para mí me hago un bocadillo y ya está. Tenemos que querernos y cuidarnos. Entonces voy a hacer un bacalao al horno que os va a encantar y mientras lo hago voy a explicar una cosa que está bastante liada y que hay gente que todavía no, o sea que lo nombramos de diferentes formas. Bueno, mirad, yo tengo una sartén aquí al fuego, que la voy a poner ya en marcha y le voy a poner un poquito de aceite. Ya está. Vale, aquí tengo mi fuente para el horno. Vale, y aquí voy a empezar. Tengo media cebolla, que no la voy a hacer toda porque os digo que es para mí. Así que voy a hacer un trozo de cebolla, un trozo de pimiento y medio tomate. Mirad, he colgado el vídeo de los almuerzos. Y entonces hay como una especie de... De desentendimiento, o sea, de incomprensión o de llamado de diferente forma. Voy a poner el micro para que me hagáis mejor. Lo que nosotros llamamos almuerzo, en muchos sitios para ellos es la comida. Claro, entonces cuando yo he puesto que almuerzo un vaso de yogur con avena y fresas, me dicen, Eva, eso es muy poco. Claro, es que lo que aquí es el almuerzo, para ellos es la media mañana. Entonces, claro, tenía que aclararlo porque no es lo mismo un tentempié de media mañana o de media tarde que una comida del mediodía. Nosotros a lo que hacemos al mediodía le llamamos comida, pero por lo visto fuera de España, y me estoy enterando ahora, le llaman almuerzo. Entonces, pues nada, que sepáis que aquí el almuerzo es lo que comemos entre el desayuno y la comida. Y la comida es lo que se hace al mediodía, a partir de las... Bueno, es que en Francia se come a las 12. Y aquí solemos comer a las 2 de la tarde. Bueno, mirad, voy a poner en el aceite que se vaya rehogando la cebolla. Ahora, tengo el horno enchufado a 180 grados. Cebolla, un trocito de pimiento, lo he lavado entero, pero al final se lo voy a utilizar un trocito, porque claro, si Ana no come, no voy a hacer mucho más. Y ya veréis que os va a encantar esta receta, porque es que, bueno, a mí me encanta. Y se puede hacer con cualquier pescado, ¿eh? Lo digo porque hay gente que a lo mejor el bacalao no le gusta, pero le gusta la merluza, o la caballa, o cualquier otro pescado. Vale, aquí voy a coger también un trocito de tomate. Y yo le voy a poner pistachos, pero lo mismo. Lo que pasa es que a mí los pistachos, es que a mí, pues no hay problema. Ponerle almendra, ponerle piñones. Con piñones también está muy bueno, lo que pasa es que el piñón es carito. Entonces, nada, lo malo que tiene el pistacho, pues que hay que pelarlo. Y voy a hacer como una especie de crujiente con el pistacho, porque lo que quiero es eso, es que cruja. Es el toque crunch que le da a este plato. Bueno, pues he hecho eso. Bueno, me habéis pedido recetas para gente con anemia. Me habéis pedido que os explique qué alimentos son los que tienen carbohidratos, los que son proteínas, los que son fibra. Vale, pues todo eso lo voy a hacer. Para que así, pues los que no lo tenéis claro, pues bueno, pues que ayudar un poquito, que siempre está bien. Yo os voy a preparar un vídeo en el que os explique todo. Y así, bueno, pues... Hay gente que cuando dices, no comáis carbohidratos, o carbohidratos de noche, que hay gente que lo dice, de noche carbohidratos no. Y claro, y se quedan como, bueno, que son los carbohidratos. Bueno, mirad, aquí tengo el sofrito. Voy a picar un poquito los pistachos. Si Ana comiera, por ejemplo, a ella le gustan los pistachos crudos, no cocinados. Por eso digo que esto va a ir a gusto del consumidor. Yo como aprovecho que ella no está y a mí me encantan los pistachos, en cualquier versión, pues aprovecho y los pongo. Entonces los voy a picar bien picaditos. Y eso, decirme qué ideas os gustan, qué os parecen estos vídeos. Estoy preparando ya el vídeo de cómo me organizo los menús de la semana. Y entonces he pensado grabar un vídeo, para que no se haga largo, yo colgaré las recetas igual por separado. Pero grabar un vídeo de desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena de toda una semana. A ver qué os parece, decírmelo, porque así me ha dicho mucha gente que así se aclararía más. Y pondría el enlace de las recetas en la cajita de información. A ver qué os parece. Y eso, yo solo os pido ideas. Sé que os estoy pidiendo demasiado a lo mejor, pero es que me gustaría que todos tuvierais lo que me pedís. Y yo sé que a veces es difícil contentar a todo el mundo. Pero bueno, yo soy así. Me gusta que todo el mundo que me pide algo, pues que lo tenga. También yo he pedido cosas y me las habéis dado. Así que, pues eso, que me siento un poquito agradecida. Y entonces pues, oye, nada, un poquito de sal. No le voy a poner mucha porque el bacalao ya suele tener. Y entonces, en la fuente del horno no la tengo más pequeñita. Voy a poner un poquito de aceite abajo. Una gotita de sal y pimienta abajo. Más que nada es porque suelta ese gustito. Y voy a poner los dos trozos de lomo con la piel. Hacia abajo. Ya veis que no son dos trozos muy grandes, pero es que son para mí sola. Y esto, con una buena ensalada de pepino. Ya ves, tienes una comida buenísima. Vale. Voy a echarle el tomate. Y los pistachos. Así, todo junto. Que se vaya haciendo. Son dos minutitos, ¿eh? Tampoco no hay que estar mucho. Por eso no paro en el vídeo. Ahora. A esta mezcla le voy a echar dos cosas. Ay, si lo puedo abrir. Sí, sí he podido abrirlo. Como yo quería. Aquí. Un chorrito pequeño. Y cuando digo pequeño, es pequeño. De vinagre de Módena. Pero muy, mira. Vinagre balsámico de Módena. Podéis ponerle de frambuesa, de lo que queráis. De Pedro Jiménez. También está buenísimo. Es una gotita, ¿eh? Esto al bacalao le queda de lujo. Vale. Y ahora voy a darle dos minutos a esto. Y vuelvo. Bueno, mirad. Esto ya está. Vale. Lo voy a apartar un segundo. Podéis echarle las especias que queráis. Lo que queráis. Yo le voy a poner un poquito de Rasal Hanout este. Que le da un puntito así diferente. Nada. Es una gotita, porque es para mí sola. Y una gotita de vino blanco para que hacer un poquito de caldo. Pero podéis ponerle... Caldo de pescado, caldo de verduras, incluso agua. Es para hacer un pelín de caldo. Voy a dejar 30 segundos que se evapore el alcohol. Aunque ahora va a ir al horno, así queda lo mismo. Y os vuelvo a decir que con las especias podéis utilizar las que queráis. Esto ya va a ir a gusto. Vale. Apago. Y ahora voy a poner esto encima de los lomos de bacalao. Sí, sí. Encima. Va a hacer una película encima. Va a dejar su sabor. Ahí está. Y lo que me sobra, obviamente no lo voy a tirar. Lo voy a echar también por encima. Con su caldito. Y listo. A ver, hay quien dice que el pescado hay que cocinarlo muy poco. A mí, personalmente, el pescado me gusta bien cocinado. Y ahora arriba le voy a poner unas almendras laminadas. Ahí están. Mirad qué pinta tiene este plato. Y no está hecho. Así que ahora se va al horno a 180 grados. Temperatura arriba y abajo. Pues como unos 10-15 minutos que esté el bacalao hecho. Lo metemos adentro y en cuanto esté el plato, volvemos. Bueno, mirad qué maravilla. La almendra ha quedado tostadita. El bacalao está hecho. Y la parte del... Bueno, lo de arriba, vamos. La salsita que le he puesto arriba con el vinagre de Modena y todo. La verdurita. Bueno, vamos. Increíble, no lo viste. Vale, pues ahora voy a dejar que se temple un pelín. Y cuando vayan a... Lo digo luego. Cuando vayan a emplatarlo. Para que veáis la ración como es y tal. Os lo volvemos. Bueno, mirad. Ya voy a comer. Me he puesto dos espárragos, medio pepino y mis dos trocitos de bacalao. Mirad qué plato más... A ver, me he echado esta verdurita. Que a mí esta verdurita me gusta. Y como apenas tiene grasa. Mirad qué plato... ¿Qué? ¿Qué me decís? Es un plato de postre, eso sí. Perfecto, ¿no? Fibra. Para eliminar líquidos. Proteína. Más verdura. Frutos secos. Vamos, que tengo de todo. Y eso sí. Como no hay carbohidratos, me cogeré... Mirad. Pan integral. Mirad, ¿ves? Qué puntita de pan. Esta mañana tampoco he comido pan, por lo tanto... Me puedo permitir el lujo de comerme ahora un trocito más grande. ¿Vale? Pues... Ahí está. Esta va a ser mi comida de hoy. Voy a coger el postre también para que lo veáis. Que me voy a hacer hoy dos mandarinas. Vale. Ahí tenéis mi comida de hoy. Para los que me preguntáis si como fruta... Pues esta es mi comida. Espero que os guste. Y que veáis, bueno, que tampoco... No como tampoco. Que como... Que hay que comer de todo. Y cocinado de mil maneras. Que si hay que comer frito un día... Pues se puede comer el frito. Que no pasa nada. Pero reduciendo la cantidad. Sobre todo. Evitamos el frito al horno. Queda mucho más bueno. Mucho más rico. Y por lo menos nos quitamos toda esa grasa. Bueno, porque a mí el bacalao al pil pil me encanta. Pero tiene demasiado aceite. Bueno, pues espero que os haya gustado. Esta ha sido la receta de hoy. Receta sana. Con pocas calorías. Igual tiene este plato... Este plato, ¿eh? Igual tiene unas 300 calorías aproximadamente. Digo este plato por la ración que tiene. Cuanto más grande la ración, obviamente más calorías. Espero que os haya gustado. Que le deis al like. Que os suscribáis. Que me dejéis los comentarios de todo lo que os he pedido. De si os parece bien ese tipo de vídeo. Y cómo lo queréis. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, que sigáis aquí. Porque sin vosotros esto no sería posible. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.